Buenas noches. Bueno, evidentemente creo que hemos jugado un partido muy completo, en muchísimos apartados del juego, ganar como hemos ganado a Palencia, con la diferencia que hemos hecho y en momentos hemos jugado muy bien a baloncesto. Creo que ha habido factores que hemos mejorado y seguimos mejorando porque tenemos bastante margen de mejora todavía desde los últimos partidos en casa. Otra vez más valoramos 116, creo que es importante, hemos ganado los cuatro cuartos. Creo que el equipo ha estado muy serio, con mucho orden, seleccionando bien el tiro y evidentemente, repito, hemos mejorado el factor de pérdidas, que solo nos hemos ido a 13, llevábamos 8 en el descanso. Y no cabe duda que ha sido un partido completo, en porcentajes. Yo creo que todo el mundo que ha salido al campo ha hecho un fantástico trabajo en saber lo que teníamos que hacer. Repito, no es fácil ganar de 17 puntos a un muy buen equipo como es Palencia. Estoy contento, muy satisfecho. Creo que hemos manejado bien en defensa los conceptos del doble bloqueo arriba, que ellos generan muchas ventajas en ello. Hemos defendido muy bien esas situaciones de cabecera. Hemos defendido, creo que bien a Moss o por lo menos lo que nos ha metido, nos ha metido algún tiro y luego alguna finalización en contraataque, pero ha hecho cero rebotes. Creo que le hemos apartado bastante bien. Y Jeff ha hecho un fantástico trabajo tanto Pedro como Xavi como Dani en momentos para defenderles. Hemos defendido francamente bien las situaciones de salidas de bloqueos indirectos. Creo que no nos han generado ningún tiro cómodo. Hemos rotado bien la defensa. Y bueno, evidentemente, cuando hemos tenido ritmo defensivo hemos podido correr. Corriendo hemos anotado fácil. Y luego de los días que más contento estoy de cómo hemos circulado el balón, hemos dado nuestra paz, hemos ocupado bien los espacios, no nos hemos precipitado. Hemos castigado mucho el juego interior en cuanto han tenido faltas o Lirri o Mardermon o Moss, pues lógicamente ellos han perdido poder en la pintura y a partir de ahí creo que hemos jugado mucho más cómodos. Partido muy completo. Creo que ha sido un muy buen partido. Creo que un buen espectáculo y estoy contento, evidentemente. Pero, habíamos dicho, la victoria nos daba poquito. La derrota sí nos castigaba. Bueno, pues un pasito más adelante. Bueno, pero es menos poquito a lo de haber ganado. Me acaba de decir Nacho que la verdad es que es muy importante en general. Sí. Bueno, ellos... Es evidente que todo el mundo aquí jugamos sabiendo, además, que va a haber un tráfico de equipos del 7 al 12, al 13, tremendo. Todos peleamos por dos o tres puestos, ganando hoy Burgos. Parece que está claro que Canarias, Burgos, Menorca... Nunca ha perdido Navarra, yo creo que Melilla. Bueno, va a haber ahí una guerra tremenda, ¿no? Por dos o tres plazas, si lo sabrás, van a contar. Pero, claro, también puede haber partidos triples empates, cuádruples empates... Y luego, yo no sé, todavía hay mucho calendario por ahí. Yo creo que Canarias, todo lo que sea retardar en ascenso Canarias directo, viene bien porque va a tener que ir a los sitios a ganar. Evidentemente, hay un Canarias Menorca la semana que viene. Si gana Menorca, Canarias, siguiente rival, tiene que ir a Palencia. Con lo cual, eso es evidente que hay todavía mucha pomada en el juego. Nosotros, en nuestra línea, yo creo que evidenciamos que cada día el equipo mejora. Cada día estamos mejor atrás. Y soy ya, pues únicamente acabar el partido y descansar, recuperar jugadores que han hecho hoy un esfuerzo como Antelo, como Pedro, como Justin, tienen que jugar y ayudar. Y ganar en Huesca. Ya tenemos que pensar en ganar en Huesca. Nacho Liscano decía que el objetivo de su equipo era, fundamentalmente, salir del pello. O sea, perder cualquier opción de entrar en el pello. ¿Cómo se asume, cuando están en la misma pelea, digamos, cómo se asume mejor el estado de estar en el pello? ¿Es la exigencia de que la gente te pida un poco estar ahí o estar un poco, venir como a Palencia y no se fijar en el exceso? Hombre, yo no creo... A mí me hace mucha gracia esto de marcar objetivos siempre con no descender, me vale, y salir de los playaos. Nosotros ese mensaje creo que aquí nos vale. Se ha demostrado. Aquí siempre hay que jugar por playoff. Y luego comparas el equipo. Bueno, yo creo que los dos bases que tienen, tienen un largo recorrido, hombre por hombre. Bravo, fichan a Roberto Guerra, Jeff Xavier, que el año pasado estaba aquí, Adrián Moss, O'Lerry... Bueno, pues nada, para salir del playaos. Nosotros también, todos, si tenemos... Estamos iguales. Somos muy parejos, un equipo que otro. Pero bueno, nosotros parece que siempre... No voy a decir que nos castiguen con la famosa de que nosotros siempre tenemos que estar entre los seis primeros o siempre estar en playoff. Bueno, es un reto que a mí no me disgusta. Yo asumo que yo quiero jugar los playoff y todo el equipo quiere jugar los playoff. Pero bueno, se transita más cómodo diciendo, bueno, ya tengo 13 y ya estoy fuera del descenso. Vale, pues ya está. Objetivo cumplido. Vale, perfecto. Bueno, Rioja también está para... Objetivo cumplido, bueno, pero... No voy a entrar en esos términos. Yo creo que Palencia tiene un muy buen equipo y está peleando por jugar en playoff. Aunque lo disfrace y lo tape, pero quiere jugar en playoff. Eso es evidente. Eso es evidente. Si no, no hubiese fichado a Roberto Guerra, no hubiese hecho un cambio. Así... Pero bueno. ¿Era un poco fiebre en los dos partidos a José Ángel Antelo? No, no. Yo creo que José Ángel Antelo ha entrado muy mal en el partido. La primera rotación llevaba dos minutos o tres minutos en el campo y lo tengo que quitar. Estaba totalmente alto. Y yo creo que poco a poco se ha ido metiendo en el partido, pero necesitamos entrenar. Esta semana ha sido dura. Tenía miedo al partido por las circunstancias que estábamos atravesando en la semana del día a día y del trabajo. Yo creo que tenemos la suerte y el buen hacer y la previsto. Que lo hemos previsto de tener jugadores en el equipo de EVA. Que hemos trabajado con cuatro y cinco jugadores el otro día cinco chicos del EVA. Y eso nos ha valido. Nos ha valido para preparar el partido creo que bastante bien. El año pasado entrábamos con seis y con cinco jugadores. Este año por lo menos ese paso ha sido bastante importante. Gustavo, ¿está siendo el año menos importante ahora en el equipo que antes? ¿Ha cambiado de rol también? León no está siendo, además te lo digo, casi por minutos. Es el que junto con Antelo es el que más minutos juega. León sigue siendo igual de importante. Hoy ha trabajado fenomenalmente bien. Ha jugado 24 minutos, 24 minutos y medio. Lástima que ha hecho tres de nueve en tiros cercanos al Aro que si hubiese metido se había ido a 10-12 puntos. Es decir, que está en su línea y estoy súper contento con él. Él sabe que en un momento dado no se está viendo bien sacar a Sergio de cara para castigar al equipo contrario, para gastar faltas de Sergio, para que él luego en la segunda unidad entre de refresco. Es un jugador tan sumamente difícil. Hoy lo ha hecho perfecto. Él ha salido. Ha emparejado con McDermott. Y le ha metido 6 puntos seguidos debajo del arco. No podía ir con él. Y es evidente que él lo asume. No hay ningún problema. Sigue siendo igual de importante e igual de clave para el equipo. Lo que sí es cierto es que hay una franja de minutos en la cual si tú sobrepasas esa franja, hay veces que ya no son minutos de calidad. Es decir, ningún jugador puede un día, puedes jugar 30-32 minutos por circunstancias. Pero de esos 32 hay 5-6 minutos que o vas deambulando por el campo o te vas regulando o solo en vez de calidad no hay calidad de minutos. Entonces León lo que intentamos igual que con Antel o cuando Justin o Juan o Sergio, pues eso, que todo el mundo esté en 20 minutos, 21, y buscar que no lleguen al cansancio. Y bueno, creo que esa rotación nos está haciendo crecer. Porque estamos dominando parcelas del juego, interiores, estamos dominando el rebote, estamos siendo más duros en la pintura. Lo único que nos falta es que quizás Sergio lo respete un poquito, arbitralmente. Pero bueno, ya lo lograremos. Gracias.